En la biblioteca de la Universidad de Cantabria apoyamos vuestro trabajo y vuestro estudio. Os ofrecemos unos espacios adaptados a vuestras necesidades, salas de trabajo en grupo, puestos individuales, puestos con o sin ordenador, zonas de silencio absoluto, zonas de ruido moderado y zonas de usos múltiples como salas polivalentes o gabinetes de investigación. Seleccionamos recursos especializados para vuestro trabajo y os asesoramos en el uso de la información. También os ofrecemos unos horarios ampliados en los momentos de mayor demanda, como son las épocas del salón. Pero para disfrutar al máximo de estos servicios que ofrece la biblioteca necesitamos de nuestra colaboración. ¿Y cómo podemos colaborar entre todos para obtener un mejor servicio? Muy sencillo. Hay que tener en cuenta que la biblioteca es de todos y que somos mucha gente usándola de manera simultánea. Propiciando una mente silenciosa, desconectando nuestro móvil al entrar, evitando saludos, risas, hablando un poco en la voz más baja posible y limitando el uso de tacones y calzados gruesos. Manteniendo la limpieza, dejando nuestro puesto recogido y limpio, usando las papeleras de reciclaje de una manera correcta y no comiendo ni bebiendo nada dentro de la biblioteca ya que esto puede atraer insectos, malos olores y suciedad. En cuanto al uso de instalaciones y equipos, tenemos que ocupar solo un puesto por cada persona, no reservando ni a vosotros ni a nuestros amigos y dando a los ordenadores un uso preferentemente académico. En cuanto a las colecciones, puesto devolver los libros en el plazo que se nos ha prescrito y evitando marcas, anotaciones y pintura dentro de los libros. Si usamos bien la biblioteca, ganamos todos.